La reflexión de siempre, Beatriz Pagés. Si López Obrador estuviera en la oposición, diría, revocación de mandato al carajo y armaría todo un lío para evitar que la gente fuera a votar. ¿Por qué se opondría? Porque se trata de una triquiñuela para asegurar el triunfo del partido en el poder en el 24 y dejar desde hoy en desventaja a cualquier candidato de la oposición. Se trata de una elección adelantada. Pero hay otras razones para hacer el vacío. Primero, se quiere utilizar un derecho ciudadano con un fin opuesto para el que fue creado, útil para quitar, no para ratificar a un presidente que habría perdido la confianza social. La ley que acaba de aprobar el Congreso está envenenada. La pregunta, como lo mandata la Constitución, debió referirse solo a la revocación, pero abre la puerta a la ratificación del régimen. Segunda razón, para no ir a las urnas, ni la oposición, ni los partidarios de Morena tienen los 37 millones de votos que se requieren de participación para que el resultado tenga efecto. Pero lo que sí tiene el presidente y la 4T es un enorme micrófono. Tiene los recursos para explotar política y electoralmente los pocos o muchos votos que reciba López Obrador para que se quede. Para decirlo de otra manera, AMLO sabe que la consulta será un fracaso, que las urnas no se llenarán, pero podrá colocar en la delantera de la pista sucesoria a la cuarta transformación, la revocación de mandato. No es una ocurrencia aislada del presidente. Dentro de tres años, buscará ser un candidato en la sombra. Pretende adelantarse 1,080 días y comerse el banquete electoral antes de que la oposición se dé cuenta y despierte. Se trata de una consulta caprichosa, engañosa, cara y legal, que nada aporta a la democracia y contribuye a la polarización y al encono. Costará 4 mil millones de pesos que deberían servir para equipar hospitales públicos y rescatar escuelas. Pero de acuerdo al maestro, mandemos al carajo la revocación ni un solo pie en las casillas. Es el recurso que nos da la democracia para protestar y no hacer el juego a un dictador. Gracias, Beatriz.